muy buenas amantes de las hormigas estamos aquí de nuevo con nuestra colonia de mesos barbarus que os voy a enseñar ahora mismo cómo ha avanzado que la verdad que en estas dos semanas ha hecho un cambio brutal no sé si es debido a esto que voy a enseñar ahora mismo y a otro producto que tengo aquí que ahora os hablaré de él el primero es un néctar que se llama androsia que yo personalmente lo compro en la web de hormigueando que la verdad está muy bien y una vez abierto aguanta muchísimo en la nevera aguanta unos 67 meses si no me equivoco vale es totalmente natural no le hace ningún daño a las hormigas y es aceptado por la mayoría de especies vale realmente creo que es incluso necesario vale yo como ya os dije estoy aprendiendo soy bastante novato en esto y me gustaría si cualquier cosa o me equivoco o lo que sea me lo pusiese en los comentarios pero como podéis observar lo aceptan muy bien vale les puse este mini bebedero hace una semana y siendo solamente 10 obreras que son ha bajado muchísimo y ahora os enseñaré cuando destape toda la puesta de huevos que me ha hecho la reina no sé si a raíz de esto o de este producto que ya os enseñé y os dije que os hablaría de él y a eso vengo hoy y es este de aquí vale de la marca beta gran yo este lo compro en amazon muy barato me ha costado 8 euros más o menos es un pienso compuesto para peces carnívoros con muchísima proteína vale por si tenéis el mismo problema que yo con esta raza que no me acepta bien de momento el tema de alimento vivo ni otro tipo de proteínas probé con el pienso es la segunda bandeja que les pongo la verdad se lo come muy bien no lo almacenan vale es un dato curioso se lo suelen comer aquí arriba y no lo llevan dentro del hormiguero simplemente en la zona de forrajeo se lo están comiendo y bueno va bajando bastante bien este es la misma bandeja de semillas que tenía en el vídeo anterior vale como podéis comprobar han comido bastante pero todavía no se han acabado y no quiero de momento saturar las de comida porque tienen mucho almacenado os hablaré mejor de estos productos en estos vídeos vale en los vídeos siguientes lo hablaré más detalladamente vamos a dejarlo por aquí bien y bueno lo que os decía me ha gustado muchísimo los tenebrios como veis tenebrios disecados siguen sin tocarlos los voy a retirar hoy seguramente pero bueno los demás el líquido el néctar y el pienso se lo están comiendo perfectamente bien ahora os voy a enseñar voy a destapar por aquí vale así no se aprecia muy bien así que vamos a destaparlas con cuidado para que no se asusten mucho yo sigo con el algodón vale no no quieren de momento agua afuera pero como veis hay una apuesta de huevos bastante importante no sé si van a querer enseñarnos lo mejor pero la reina ha puesto ya como 12 o 13 huevos hay algunos ya que están formados y ya son pupas no sé si se aprecia bien vamos a ver si consigo enfocar mira 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 cómo están avanzando estas pequeñas y en el vídeo anterior no tenían absolutamente casi nada mira cómo está transportando esa una pupa ya no le quedará mucho para nacer qué pasada como trabaja en equipo ahora mismo la otra creo que le está dando de comer como decía no quiero llenar de semillas porque mirad cómo tienen la despensa están bien surtidas ahora que estás hambre no pasan aquí está la misma de siempre siempre se queda ahí mirando la zona de forrajeo por si hay algo si quiere salir no sé cómo vigilando porque para que no entre nadie ya que aún no hay soldados pues ella es la encargada mirad mirad qué preciosas la verdad que es una maravilla bien el agua no sé por qué siguen prefiriendo el algodón cuando les he puesto un bebedero con agua afuera no le han prestado mucha atención incluso una vez vía la reina salir en busca de agua con lo cual no sé si es que el bebedero no le gusta a esta raza en particular luego ya probaré con las quematogaster que esta semana haré un vídeo de la reina que ya tiene muchos huevos y bastantes pupas ya para para empezar a nacer que claro empiezan con crecimiento acelerado y luego ya las pasaremos a un hormiguero vale y os lo enseñaré todo bien pero es que esto es una maravilla yo estaba estaba triste con esta colonia porque no veía un avance pero es que ahora tienen un montón de huevos y un montón de pupas ya han avanzado muchísimo y seguramente que sea a raíz del pienso que os he comentado antes que tienen mucha proteína y me lo han aceptado muy bien si tenéis algún problema con las mesos barbarus al principio os recomendaría que usarais el pienso este que lo encontré en un foro vale de la marabunta por si queréis también os lo dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo que la verdad que la gente es muy amable y habla y lo explica todo muy bien o sea yo estoy aprendiendo mucho a raíz de ese foro y preguntando al chico de la web de hormigueando que es muy simpático y bueno vamos avanzando poco a poco la verdad después también puede ser que hayan avanzado un poquito más porque aparte del filtro rojo para no molestarlas mucho les puso un cartoncito arriba cortado a medida para que no le entrase la luz y esto lo más seguro es que también haya ocasionado que estén más tranquilas que no les entre tanta luz y que hayan podido avanzar de una manera más segura bien pues el vídeo de hoy simplemente era esto os quería enseñar cómo estaba avanzando la colonia que la verdad que está muy bonita y recordaros el pienso de betagram me está funcionando de maravilla y bueno y el néctar de ambrosia se lo toman muy bien a mí me gusta a ellas les gusta así que de momento está todo perfecto bueno chicos en el próximo vídeo os enseñaré cómo va mi crematogaster que la tengo todavía en el tubo de ensayo y ya me diréis qué os parece bueno adiós